Hoy vamos a estar hablando del famoso amplificador Fender Deluxe Reverb, que fue introducido en un principio durante la era Blackface y era de un control negro con letras blancas y después que luego se ve, se compra Fender, entonces luego de unos años cambia el Deluxe y se empieza a construir con el famoso, con las letras azules, con el control plateado, conocido como el Silverface. En el 1968 comienza este cambio en el Deluxe y se mantiene prácticamente sin cambios hasta que se deja de fabricar en el año 82. En este caso este es un amplificador del año 76. El Deluxe es un amplificador de 22W que tiene dos válvulas de las 6B6GT y también tiene cuatro válvulas más de las 12AX7 y dos más de las 12AX7 que son para la Reverb y el inversor de fase. En general las válvulas son RCA o también pueden ser Philips o Silvania y el amplificador en general tenipenía con un parlante Jensen, como este es el caso de 12 pulgadas aunque también hay algunos que son Oxford o Utah o también Eminence. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera y esto es para Vintage Oli Music. Hoy vamos a estar hablando de un equipo clásico de Fender que es el Fender Deluxe River o el Deluxe River, Deluxe Reverb conocido acá. Es un equipo muy bonito de Fender. Este en particular es del año 1976 y cuenta con dos canales. Uno que es el normal, que tiene nada más que el volumen agudo y grave y después el otro que tiene el trémolo y reverb sumado a eso. Entonces les voy a ir haciendo... Y cuento para este test. Vamos a contar con esta guitarra que es una Fender Stratocaster del año 1975 y con el famoso pedal de Ibanez, el Tube Screamer, el TS-9. Entonces vamos a ir descubriendo y escuchando un poquito este equipo que realmente es una maravilla de Fender el sonido tan dulce que tiene. Acá lo tengo con un poquito de trémolo. Con esto le damos la velocidad al trémolo. Con esto le damos la intensidad que queremos. O sea, cuanta cantidad. Totalmente análogo. El Speed tiene bastante más velocidad aún. A mí, en general, me gusta la velocidad muy lenta, que sea como un efecto casi que no se pueda notar, con muy poca intensidad. Por ahí eso, la verdad que el trémolo es dulcísimo. Es un trémolo muy buscado. Sobre todo muy copiado. Este es el verdadero trémolo Fender original. Análogo. Y después, por supuesto, que la reverb de este equipo también es increíble. Yo acá la tengo en el punto 3, pero... Tiene un montón de reverb. Muy dulce también, muy hermosa. Amiver Mist natural. Muy dulce también, muy dulce también, muy dulce. Aunque das en el punto 3. Y además, el profético se potsaraizar. Amiver Mistral. Claro, muy dulce. Es una ciudad. Entonces, hay un �ético. Muy dulce también, muy dulce también, muy dulce de este equipo. y después tiene después de graves y de agudos, los graves ustedes pueden escucharlos son bastante poderosos también, no tenemos casi nada, 5 hasta 8 y los agudos que acá los tengo en 5, realmente en 8 es la cantidad de agudos que uno quiera, siempre pensando que estamos con el micrófono del neck de la guitarra así que imagínense si yo paso al último mic digamos que sería como la combinación clásica y perfecta de tener un Stratocaster vintage con un equipo vintage también Fender y después por último el volumen que el volumen en este equipo es, bueno son 22 watts pero es un volumen bastante importante como para tocar, si uno lo quiere usar en la casa realmente no tiene problema porque lo podes usar en 2 y tenes en 3 ya un audio importante y si lo llevas, un poco más, ahí estamos en 4 ya es un volumen realmente, sigue sonando muy claro y muy limpio todavía el equipo recién, con un Stratocaster va a empezar a romper en el volumen 5 quizás un buen día y y y y Si a eso le sumamos el Tube Screamer que es el pedal clásico también para este equipo Fender, bueno ustedes pueden escuchar que realmente hay una amplia variedad de volúmenes que podemos tener en la guitarra y con el equipo y con este pedal, que ahora lo vamos a escuchar. Y ahí estamos con un volumen de 3 en el equipo. O sea, voy a poner un poquito más para que vean cómo va ganando potencia. ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es una buena Stratocaster con un gran equipo y solamente un pedal que es el Tube Screamer para hablar del sonido clásico de Steve Ray-Bohan y tantos otros guitarristas. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.